Amigos y amigas que tengan excelente día, no creerán lo que dijo el diputado Fernández Noroña Acabó con Felipe Calderón y con Lorenzo Córdoba Les dio tremenda tunda con lo que acaba de decir el diputado del PT Fernández Noroña Antes de poner la información los invitamos a que se suscriban a este canal Que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas Con toda esta información Pues va amigos, sin más vamos rápidamente a ver que es lo que dijo el diputado Fernández Noroña Y como les da tremenda tunda al Lenchito Córdoba y al comandante supremo de los Paniaguados El comandante Borolas Felipe Calderón, vamos a escuchar Y lo que han estado haciendo es sabotaje, no se puede llamar de otra manera Vamos al tema Sobre el INE Hay una campaña Absolutamente de mala fe Absolutamente mentirosa Siempre la derecha mintiendo Los medios mintiendo No doy crédito que haya gente Que les haga caso De verdad no doy crédito ¿Quién quiere desaparecer el INE? Nadie Mienten Nadie Cuando el IFE Pasó a INE Esa transformación Nadie dijo que querías desaparecer el órgano electoral Por el fraude electoral de Calderón El comandante Borolas alias Felipe el Sagrado Corazón Jesús Calderón El IFE liquidó su credibilidad Otra vez lean así lo viví de Luis Carlos Ugalde Que fue el presidente del Instituto Federal Electoral en la elección de 2006 Cuando hizo el fraude y ahí reconoce que hubo fraude Y él argumenta en el libro Que nosotros salgamos Es reconocer que hubo fraude Y es reconocer que el órgano electoral Actuó de manera incorrecta Pero él mismo reconoce en el libro Que ganó el hoy compañero presidente Ahí lo reconoce No dice Ganó López Obrador Lo he dicho Porque una vez Con un tipo de Tijuana Un miserable la verdad Ya sé que se corta en Facebook Se ha estado cayendo Entonces El tipo decía Que no era cierto Que estaba ahí dicho Quería que dijera Si ganó López Obrador Pues un idiota No sabe leer Lo que dice Luis Carlos Ugalde Da las cifras oficiales Menos de 15 millones de votos para López Obrador Menos de 15 millones de votos para Calderón Cerca Ambos de 15 millones de votos Y luego hay una parte Donde hace una crítica López Obrador Y dice Para un candidato Que sacó más de 15 millones de votos Es inaceptable su conducta Si sacó más de 15 millones de votos Ganó la elección Y sin embargo Dijeron que había ganado Calderón Calderón El relato que hace Luis Carlos Ugalde Lo he platicado aquí De cuando llega al tribunal electoral Que es una fortaleza Y llega por helicóptero Calderón Y él llegó en la camioneta Y se equivocó Y llegó a la manifestación Todo el mundo entró por la puerta atrás Y salió por la puerta atrás Su relato Tienen que leerlo No tiene desperdicio El libro vale la pena Deben leerlo Así lo viví De Luis Carlos Ugalde Es más Debería publicarlo yo En el consejo editorial Lo voy a hacer Vale la pena Vale la pena Lo voy a hacer Claro que lo voy a hacer Entonces No les hago la historia larga Ya no se consigue Más que en saldos Y todo Vale la pena revisarlo Cambió Se acabó el IFE Y se hizo Instituto Nacional Electoral En los estados Había consejos estatales Electorales Y el gobernador Pues sí Tenía el control De los órganos electorales Entonces En un esfuerzo De todas las fuerzas políticas Por quitarle el control A los gobernadores Lo pasó Al INE Al nuevo órgano Centralizado Y salió peor Porque ahora lo deciden Dos personas Antes eran Treinta y dos Treinta y uno Y el de Quien estuviera De jefe de gobierno Ahora Lo decide Lorenzo Córdoba Y Somonaguillo Ciro Murayama Entonces salió Peor que peor Y además No se hacen responsables Yo creo que hay que Volver a la federalización Bueno No les hago la historia larga Otro problema Del órgano electoral Es que es de cuotas ¿Qué quiere decir eso? Que como lo nombra El nacional La Cámara de Diputados Por ejemplo El año entrante Se eligen cuatro consejeros Nos tocó en la pasada Legislatura cuatro Salen Lorenzo Córdoba Y Ciro Murayama Salen dos más Que no sé quiénes son Y Y se eligen Por mayoría calificada La legislatura pasada Nosotros teníamos Mayoría calificada Y a pesar de eso Son dos de derecha Pero de derecha De derecha En el sentido faccioso Que nosotros no queremos Que nos Obedezcan Que sean imparciales Entonces Hay que elegir cuatro El año entrante ¿Cómo se elegían? Pues se los repartían La fuerza mayoritaria Por ejemplo Nuestro movimiento Dos O hasta tres Y le dabas Uno o dos A la segunda Y tercera fuerza Para tener los dos tercios O a la segunda Si no necesitabas Más que una Entonces se lo repartían Entre el PRI y el PAN Los consejeros electorales Y a veces le toca Al PRD En algún momento Le tocó uno al PT Irving Castro O desaparezca en el peaje En carreteras Bueno pues no lo creo Porque se necesitan recursos Para todo lo que hay que hacer Entonces Parcialidades Cuotas para cada quien Pues la suma de parcialidad No da imparcialidad Tú debes tener ahí gente Que tenga un prestigio Que perder Que tenga una trayectoria Que cuidar Y que actúe como árbitro Imparcial Por más simpatías que tenga Se ponga por encima De todas las fuerzas políticas Garantice el respeto al voto Nadie quiere desaparecer al INE Están mintiendo El propio Comité de Venecia Es una pandilla de miserables Porque que se elijan Bueno pues si a ellos los elige Quién sabe quién Acá se trata que el pueblo decida El pueblo va a elegir hacia un lado Hacia que apoyen al movimiento Pues el pueblo va a elegir a gente Que tengan prestigio Para quien más Que sean respetables Iván Juárez Diputado ¿Cómo ve que los que se creen hijos de Carlos Le dicen que los pilotos de la Fórmula 1 Los chismearon por estar muy seca de ellos? Los chismearon Una sopa de su propio chocolate Pues sí Pues sí Exacto hombre No se dan cuenta Porque muchos pilotos son europeos Y entonces se creen superiores El racismo está muy cabrón Es una laca terrible Hombre Y el clasismo ni se diga Y pobres Porque creen nada Y estos Indígenas mexicanos Son terribles Hombre Son terribles Hay que erradicar Eso se va a costar Bueno amigos Si les gustó esta información Compártan en sus redes sociales Activen la campanita de notificaciones Regálenos un like Para que le lleguemos a más personas Con este video Suscríbanse al canal Y dejen sus comentarios Gracias Y nos vemos Hasta la próxima Adiós